Estoy impactada con el estremecedor final del primer capítulo de Amantes de luna llena Pero aún quedan muchas sorpresas por descubrir Y muchos personajes por presentar Mira, estoy indocumentada, no tengo cartera Ah, está indocumentada Sí, tengo un hueco en la cabeza y unos tacones de 10 centímetros de largo Y bueno, no tengo alergia a los policías Ábrate ahí, manos arriba, ábreme las piernas, ábreme las piernas, manos arriba ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Otra vez vino el perro a labrar? Mi papá no ha cometido ningún delito El robo siempre ha sido un delito Amantes de luna llena La novela del año Continuando con su gran estreno Esta noche A las 9 Por Benevisión